Luego de que el primer tráiler de The Batman presentara la versión de Bruce Wayne interpretada por Robert Pattinson, el segundo tráiler nos dio una visión aún mejor de la próxima película de superhéroes, que se estrenará en Estados Unidos el 4 de marzo del 2022. El segundo tráiler continúa con la visión establecida por el primero, mientras se sumerge más en la trama oscura y sórdida. Acertijo está matando a la élite de Gotham, pero está claro que, por la forma en que Bruce Wayne es el blanco, hay más ahí de lo que vemos a simple vista. Es fácil pasar por alto ciertos detalles entre la acción y el romance entre Bruce y la Selina Kyle de Zoe Kravitz. Algunos de estos pueden resultar más importantes que otros una vez que la película se estrene, pero por el momento, aquí van algunos detalles adicionales a los que quizás quieras dar otro vistazo. En el tráiler, Acertijo parece burlarse de Batman, asegurándole que juega un papel integral en su reinado de matanza. Pero cuando Batman le pregunta qué papel es ese, Acertijo responde, Esto podría ser el resultado de una edición de audio, pero parece que Acertijo sabe que Batman es Bruce Wayne. Y esto encajaría bien con los cómics, ya que en la historia de Hush, Acertijo es uno de los pocos villanos de Gotham que conoce la identidad secreta de Batman. El tráiler de The Batman también sugiere que Bruce Wayne pasará por momentos difíciles cuando las revelaciones salgan a la luz, ya que vemos a Bruce y a Alfred teniendo una intensa conversación sobre un engaño de Alfred durante años. Dado que Acertijo parece apuntar a la élite de Gotham, lo más lógico sería que el secreto de Alfred se relacionara con los padres de Bruce. En los cómics no faltan organizaciones clandestinas que buscan hacer la ciudad más rentable, y el culpable más probable que está relacionado con el señor y la señora Wayne sería la Corte de los Búhos. Esta agencia fue insinuada en el primer teaser, y hay suficientes pistas en este nuevo tráiler para sugerir que podría ser parte de la trama. Por otra parte, siempre es posible que la Corte de los Búhos permanezca al margen para ser usada en una posible secuela de The Batman. De noche, Bruce Wayne retribuye a Gotham como Batman, pero de día lo hace de otras maneras, desde los cómics hasta los dibujos animados. Bruce Wayne es un filántropo que organiza campañas de caridad para retribuir a la ciudad. Puede que Batman sea una solución inmediata, pero Bruce Wayne invierte en soluciones a largo plazo para proteger su ciudad. Es esta última identidad la que parece quedarse en el camino, al menos según este último tráiler de The Batman. La candidata a la alcaldía, Bella Real, le dice a Bruce, Esto contrasta mucho con el Bruce Wayne que el público conoce, pero podría tratarse de un montaje. Esta sigue siendo una versión joven de Bruce Wayne que lleva poco tiempo como Batman. Tiene sentido, dado que la historia se inspirará en Batman Año 1, donde Bruce aún está tratando de equilibrar su personalidad pública y privada. Hasta ahora, los materiales de marketing de The Batman muestran a la mayoría del reparto principal, pero a Paul Dano, que interpreta a ser fijo, no lo vemos mucho. Hay varias tomas de él usando cinta adhesiva y hablando de manera amenazadora, pero siempre tiene algo en la cara. Incluso en la escena de la cafetería en la que se lo ve desenmascarado siendo arrestado, su cara está oculta. ¿Hay algo más en acertijo de lo que se ve? Dado que esta versión de él está inspirada en parte en el asesino del Zodíaco de la vida real, quizá tenga mucho sentido que cuente con un aire de misterio. Aún hay mucho que no sabemos sobre la próxima película de The Batman, y eso es lo que muchos fans quieren. Todo se revelará cuando la película se estrene en Estados Unidos el 4 de marzo del 2022. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.